saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita perdonar nuestros pecados pero antes de comenzar con este vídeo en exclusiva te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que estés activo siempre con los últimos capítulos en este capítulo veremos que elsa enfrentará guillermina ya que ésta está divulgando todo lo que le está pasando a elsa y a la muerte de su bebé y también al mando no se quedará con los brazos cruzados y éste buscará a guillermina y la amenazará de muerte si sigue con los chismes y en otra parte en exclusiva veremos que aurora le confesará su verdadero sentimiento a horacio y esto porque horacio la confronta y en ese capítulo veremos que horacio no perderá el tiempo y la besará y aquí ésta no perderá el tiempo y le dirá todo el sentimiento que siente por horacio y en otra parte en exclusiva veremos que elsa se enterará que andrés sabía que elsa tenía una hembrita veremos como elsa le dirá de la supuesta muerte de su hija y andrés sufrirá bastante así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like también quiero que la caja de los comentarios me dejes tu opinión sobre esta supuesta muerte de la hija de elsa